Trasladar el trabajo a sus casas fue uno de los grandes retos que afrontó el personal de la Universidad del Magdalena durante la pandemia. Otros tuvieron que dejar de lado su ocupación y extrañar a lo lejos su segundo hogar. Realmente soy muy contenta de poder regresar a la universidad, estar en el campus, compartir con mis compañeros en la oficina, así mismo crear un ambiente agradable después de tanto tiempo trabajando desde casa, 100% virtualidad, se siente muy bien como ese contacto y ese regreso aquí al campus. Me parece porque ya todos los compañeros también entraron a trabajar, me siento muy feliz y todo porque sé que vamos a tener trabajo para mucho rato. El retorno seguro al campus significó una luz de esperanza y una oportunidad para volver a estar cerca de todos. Una sensación muy buena, en realidad fue bastante emotivo, fue algo chévere, algo muy bacano, reencontrarnos con nuestros compañeros aquí en la Universidad del Magdalena. En este tiempo lo que más risa da es que cuando uno se encuentra a las personas uno lo que primero pregunta es, ¿te puedo abrazar? Porque es que después de tanto tiempo lo que a uno le queda es como abrazar a esa persona, saludarle, preguntarle qué has hecho, estás completa, o sea, tienes tu familia completa. Es un tiempo donde la universidad maratónicamente ha hecho todos los esfuerzos por brindar las garantías. Nosotros como los contratistas, nosotros como consejeros dispuestos a ayudar, a cooperar, la universidad siempre ha estado atento y ha estado siempre de la mano trabajando para el bienestar de los contratistas, estudiantes y en general de toda la universidad. Queremos agradecer a todo el personal administrativo que a diario se esfuerza para poder mantener viva esta institución. Todo este tiempo nosotros anhelábamos volver a la universidad, hoy estamos aquí. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.